Fabián, bueno, ya había logrado el objetivo, pero lo coronaron con la final y ganándola para ser campeón. Sí, lo más importante era acceder al honor, que vinimos más a jugar por eso, por acceder al honor y seguí al campeonato. ¿Cómo estuvo el partido? ¿Se les complicó en un momento y después sacaste un poquito de maña ahí para sacar alguna falta? Sí, es un partido duro porque en la final no hay mucho espacio para entrar al arco. Y salió en el tiempo reglamentario, fue un partido en mi canal y yo no sé qué decir. Bueno, negro, una gran campaña, un gran año para vos sobre todo, porque aparte está citado para los juveniles, así que venía haciendo un buen trabajo. Sí, eso se gana cuando uno lo quiere y se compone a lograr los objetivos que uno se compone y en el oro. ¡Muchas gracias!